Por último, doctora, para ir concluyendo la plática que nos está brindando, la tendencia en cuanto a los estudiantes que entran a nivel licenciatura en equidad de género, es decir, el número de hombres y el número de mujeres, ¿se permanece igual? No. Dependiendo de la licenciatura, por ejemplo, en particular, con lo que yo más colaboro es la de física y la de biotecnología. En la licenciatura de física sí se sabe que hay una matrícula baja de mujeres, pero sí he tenido alguna generación, sorprendentemente van 50, 50, o algún curso en el que hay más mujeres que hombres. Pero son generaciones que no es la regla ni es una tendencia. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy dando un curso de física estadística y son puros valores. Tenía una alumna inscrita, se baja por lo que sea y nada más tengo puros valores. Ese mismo curso lo di hace dos años y tenía como un tercio de la población de edad. Ese tercio es más o menos entre 20, 25, 30% de lo que en física se va viendo, pero es un factor o es una situación que a nivel internacional se ve. Yo participo en el grupo de mujeres en la física, soy la team leader por México y esta organización la lleva a cabo, la instituyó la IPA, la asociación de instituciones que la física teórica haya aplicado. Tuvimos reunión en julio el pasado y la representante o la líder de Estados Unidos comentaba que han hecho muchos esfuerzos y que sus artículos siguen al 30%. Entonces, si algo no estamos haciendo bien, algo está pasando, porque no no es increíble. Pero a nivel global, a nivel internacional, pero bueno, es una cuestión. En biotecnología, no hay biotecnología, la experiencia es que luego sobrepasa el 50% el número de mujeres, en particular en esta generación, en el grupo que le estoy dando, la mayoría son mujeres. Entonces, si existe, pues, como hay la tendencia en biotecnología es que sea mayor. Curiosamente es de las carreras más recientes, biotecnología. Sí, biotecnología es de las que se hicieron, bueno, se estructuraron en 2011, 2010, fueron aprobadas en diciembre de 2010, se enfrentaron desde enero de 2011 para iniciar en agosto. Entonces, ahorita ya las primeras generaciones ya salieron, y algunas están ciertas en sectores privados, pero también en centros de investigación o en centros... Un dato interesante, ¿no? Que las licenciaturas de creación más recientes sean las que están albergando a todas estas mujeres que quieren desarrollarse en el ámbito científico y todo ello. Me parece que sería de analizar qué tanto nosotros conservamos entonces la idea tradicionalista en otras carreras y ya las que traen el nuevo chip, como usted dice, pues, dan mayor apertura. También tiene que ver, siento, con una cuestión de filtro o el examen que se hace, lo hacen el deselevado, pero cada comité va a elegir cuáles son los criterios para el ingreso. Entonces, aquí los criterios son más elevados porque está en medio de demanda. Y entonces, los que entran o los que se ven fabricados con un lugar, no es porque hayan reprobado o no hayan pasado el examen de emisión, sino son los que tienen... Los pares estaban bastante arriba, entonces. Y, pues, es grato saber que significa que también están viniendo chicas de nivel de generato con un muy buen nivel. Entonces, creo que eso sí es de destacarse. Quizá no es que nada más, que sean más mujeres las que les interese ingresar, sino que son las que pasan ese ingreso. Exactamente. Lo cual se debe de reflejar también en un bajo índice de deserción y en un alto índice de titulación y de personas que están en los estudios. Sí, van apenas. Bueno, en pocas generaciones ahorita, pero sí se llegan a rezagar, pero hay nada. O sea, sí están buscando titularse y en distintos espacios, porque ese programa además no es nada más en la facultad de su programa. Se crea considerando la participación de la facultad de ciencias agrícolas, de veterinaria, de ICAR, de química. Entonces, sí, es incluso de humanidades también. Y para la parte también complementaria. Entonces, sí, lo que podría decir es que en distintas cienciaturas hay tendencias marcadas de más mujeres, por ejemplo, en tecnología, pero sí, definitivamente, menos mujeres en física, ¿no? Perfecto. Doctora, pues le agradezco mucho la conversación que nos ha brindado. No quiero despedirme sin antes felicitarla. Felicitarla por su labor científica y también por esta labor que está haciendo de incorporar nuevas generaciones a la investigación. Creo que es una labor muy loable ello, porque al final es para beneficios, sí, de la investigación científica, pero sobre todo de la vida cotidiana en México, porque es lo que debe de preocuparse la investigación, volcarse hacia la vida cotidiana. En este aspecto que usted bien desarrolla de atraer nuevos talentos a la investigación, ¿cuáles podrían ser algunos consejos que le dé a ustedes, tanto hombres como mujeres, pero a lo mejor en específico a la mujer, pues es el tema que hemos estado platicando dentro de su labor científica, ¿qué consejos les podría dar a ustedes a las nuevas investigadoras? ¿Cómo acercarse a todo esto que es nanotermodinámica, que son los biomateriales, o a cualquier disciplina, pero a la área científica y de investigación? Una receta que a mí me funcionó fue siempre identificar cuáles eran mis habilidades, cuáles eran mis intereses, y a partir de ahí preguntarme a dónde se desarrolla lo que yo quiero estudiar. Entonces, no es nada más en términos de una institución, de un nombre de institución, sino de quién está, quién me puede apoyar en aquella institución, qué es lo que se hace. Entonces, en la licenciatura sí, por ejemplo, fue donde yo vivía, soy de pueblo, pero entonces, bueno, además de que, ay, mi papá está, este, como físico-matemático, para mí era evidente, era el único lugar de estudiar física, ¿no? Pero después ya el posgrado ya era, ¿dónde está la física física? Si yo quería desarrollar la física estadística, entonces esa era el área y busqué. Y estaba el CINVESTAD, en aquel momento, ¿no? Pero al que yo quería que me dirigiera, en el CINVESTAD, en el CINVESTAD fue a San Luis. Entonces, la otra área, pues era en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Estapalapa, el grupo de investigación en física estadística del doctor García Colín, el doctor García Colín. Entonces, fui a tocar la puerta y a pedir, bueno, que, a hablar con los investigadores de ahí y saber un poco más qué se estaba haciendo. Fui a un evento también en ese, para saber qué es lo que se ha desarrollado. Entonces, es acercarse al espacio, es no tener, bueno, lo que creo que le pueden decir es que no tienen tiempo y ya no te voy a, no te puedo decir, no te puedo contestar las preguntas. Pero el acercarse a investigadores, pero también a alumnos, que ya estén ahí, porque ese les puede dar otra visión, que no piensen que va a ser su visión, pero va a ser otra visión de lo que, de qué se desarrolla, como el ambiente, el día a día. Entonces, ¿no? Entonces, eso sí es, este, es, es vivir incluso, a lo mejor irse a una clase de oyente y sentir, sí, 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 este, si hay un ambiente compatible con lo que se está buscando, ¿no? Y, pues, la administración del tiempo, esa es la otra. Porque para cualquier proyecto de vida, pues, la administración del tiempo es una cuestión que sí se tiene que estar pensando y organizando. Y ahora en estas nuevas eras de tecnología, pues, buscar también cursos abiertos para, para empaparse de un tema y verificar si es, si es lo que se quiere. Hay muchos cursos en línea, gratis incluso y de buen nivel, que puede también darles una orientación de lo que se ve, porque en las, lo que se va a ver en las páginas web de cualquier universidad van a ser a lo mejor las currículas y el nombre de la materia, pero a lo mejor si eso ya lo asocio a un curso y voy viendo, si es más o menos lo que quiero hacer, ¿no? Y los cuerpos académicos. Porque cuando entran, este, sobre todo después de la mitad de la carrera, sí les digo, revise los cuerpos académicos. Porque en las líneas de investigación que están abiertas a que cualquiera las vea, tienen una idea de qué es lo que se desarrollan y quiénes lo están haciendo. Entonces es, es llenarse de información que también la digieran para que puedan tomar la mejor decisión. Porque si no, el día de mañana, pues a lo mejor, este, quieren estudiar, este, las enanas blancas aquí en la facultad de ciencias y no hay alguien que no esté estudiando. Así es. Entonces también, este, si hay, si hay un vínculo, pues bienvenido, ¿no? Entonces, porque estamos abiertos. La universidad tiene esa ventaja de tener codirecciones, asesorías, pero que no, este, cuando todavía había un ex de la exporienta que estábamos ahí en el stand y preguntando, muchas veces se sacaban alumnos de bachillerato y me decían, este, ¿y hay biología marina ahí en la facultad de ciencias? Y pues, les explico que el mar, no es. Sí, no estamos muy cerca del mar. No, pero sí, bueno, tener las bases de una biología y después una especialidad hacia este, irse a otra, a las costas, a alguna institución, es una opción. Pero sí, generar un camino, una trayectoria académica que sea lo más concreto posible con las capacidades y con la situación también personal. Porque dependiendo cada familia puede o no darle la beca familiar al inicio, ¿no? Porque siempre, este, si es un punto, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo podría decir. Perfecto. Pues ahí tenemos ya algunos consejos que nos brinda la doctora. Primero, conocernos. Es decir, saber cuáles son nuestros talentos, saber cuáles son nuestros intereses y también, como mencionaba, nuestras limitaciones. Además, esto tenerlo aunado a cuáles son las necesidades de la sociedad, como bien nos decía, ¿no? ¿Dónde estoy yo parado para ver qué es lo que puede ser más útil para la sociedad? Una vez que nos conocemos, pues, buscar información de esos intereses que tenemos y, como bien nos decía la doctora, tocar puertas. Eso es muy importante, me parece. No dejarse vencer al primer rechazo, porque también puede suceder, pero siempre hay alguien que tiene una línea de investigación que a nosotros nos interesa, que puede estar dispuesto para cobijarnos en esa línea de investigación y podernos desarrollar ahí. Ya sea tanto profesores, tanto doctores, pero también nuevos investigadores que están todavía como estudiantes. Ellos pueden darnos un enfoque mucho más a nuestro nivel de qué es lo que se hace en un cuerpo de investigación. Doctora, ¿algo más que quieras agregar? Pues, invitarlos el día que gusten visitarnos aquí en el laboratorio de Nodrominámica y sistemas complejos. Estamos en la planta baja del edificio G de la Facultad de Ciencias. Entonces, pues, aquí estamos, ¿no? Y, pues, no dejo de lado también comentar que parte del trabajo en la congresia que comento es que pertenezco a la red temática de Conacyt de Ciencia, Tecnología y Género. Y estamos buscando también impulsar muchas acciones en que haya más mujeres trabajando en Ciencia y Tecnología, ¿no? Sí, claro. Esto es muy importante. Mantener, si no un 50 y 50 por ciento, sí que haya las mismas posibilidades para una mujer que quiera ser investigadora. Seguramente nuestros escuchas en el canal de YouTube van a estar muy interesados con la conversación y habrán surgido una o dos dudas, ya sea sobre todos los temas en específico que usted menciona o sobre la labor de la mujer como investigadora. Por eso, si usted tiene a bien, ¿podemos proporcionar algún correo electrónico o algún método donde la gente se pueda poner en contacto con usted? El correo electrónico lo tengo abierto. Perfecto. Perfecto. Mi correo electrónico es lors arroba uaemx.mx, es el institucional, y otro que tengo es lors méxico, todo junto, arroba jim.com. Ahí están ya los datos, igual lo van a encontrar en la descripción de nuestro video para que ustedes mismos puedan comunicarse de manera directa con la doctora, puedan resolver sus dudas e incluso puedan ampliar un poquito la bibliografía de dónde encontrar los materiales que la doctora maneja, que la verdad son muy interesantes y representan la vanguardia del trabajo de la mujer en el ámbito de investigación y en el ámbito científico de nuestro país. Les agradezco su presencia, nos vemos en la próxima emisión. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad les da las gracias. Gracias.